El masculino y a Caterine Pizalema como ganadora de la media maratón en femenino. También agradecer al equipo Chevo Challenger, el equipo de nuestro consul oficial y que da nombre a la carrera Chevo Di Consa, que aporta nada más y nada menos que 73 corredores en la prueba. ¡Ojo y ahí es nada! ¡Enhorabuena! No, 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 no.. También los ha imprimido las camisetas, es el que os hacen y grafiaron las camisetas con la publicidad de los grandes patrocinadores. ¡Ah!